¿A quién quisieras robarle un beso? No, es que yo tengo gustos muy raros porque a mí me gustan mayores, entonces de pronto dicen como que ¡guau! No, Shaira, podría ser tu papá, entonces mejor no. Bueno, ¿qué tan mayores? Porque hay una gran diferencia en las edades. ¡Ah! 30 años, más o menos. Uy, ojalá no me van a matar.